Little Angel Español Piloto, ¿estás listo? Amamos saltar, saltar, todo el día Saltar en la cama es divertido Saltar, 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 saltar Si saltan en la cama Pueden caer y golpearse No es divertido tener golpes No más saltos, no, no, no Los accidentes saltan cuando saltan, saltar, saltar ¡Superchica está aquí! ¡Mira, un monstruo! ¡Vamos por él! Amamos saltar, saltar Todo el día saltar en el sofá Es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Si saltan en el sofá Podrías tener un moretón No es divertido tener golpes No más saltos, no, no, no Los accidentes pasan cuando saltas, saltas, saltas ¿Están listos? Vamos saltar, saltar, saltar Todo el día saltar en la silla es divertido Saltar, 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 saltar Si saltar, 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 saltar Si saltan en la silla al suelo se caerían Pueden caer y lastimarse a nadie le gusta golpearse Los moretones pasan cuando saltas, saltas, saltas Los moretones pasan cuando saltas, saltas ¡Yu-hu, piratas! ¡Veo un tesoro! ¡Hagámoslo! ¡Yu-hu! Vamos saltar, saltar Todo el día saltar en escaleras Es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar ¡Yu-hu, piratas! Vamos chicos, saben bien Que de las escaleras se pueden caer Pueden causar un accidente Y una ambulancia habría que llamar No deben jugar en las escaleras Mmm, tengo una idea ¡Wow! ¡Asombroso! Vamos chicos, vamos a saltar Amamos saltar, saltar Todo el día La cama saltarina es divertida Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Hacer bien en usar La cama saltarina es genial Aquí sí pueden saltar Esto es más seguro para jugar Mamá y papá también quieren saltar, saltar Hoy nos iremos lejos a una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies estarán bien Muy bien, tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse A no olvidarse el botiquín Para ti Y para mí Y así estaremos bien Bien Necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa Sí Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados hay que estar Para pasarlo bien Necesitamos comida Es verdad Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Guárdala bien Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Ok Abróchense los cinturones Vamos ¡Sí! 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 Hay que buscar caracolas Para el castillo A mí me encanta jugar En la arena bajo el sol Aquí voy ¡Oh, no! ¡Ups! He ensuciado todo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí, sí Yo sé la palabra Lo siento La palabra mágica es lo siento Sí Amo jugar en la arena Y hacen muchas, muchas formas ¡Oh, hey! ¡Mira esto! ¡Ups! He ensuciado todo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí Yo sé la palabra Perdón La palabra mágica es perdón ¡Sí! ¡Row! Navegando bajo el sol ¡Risusplash! Aquí voy ¡Oh, no! ¡Ven acá! ¡Ups! ¡Sí! ¡Cogen mi barquito! ¡Cógelo! ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí Yo sé la palabra Por favor Por favor Es la palabra mágica Es correcto Decir por favor es adecuado Bebé Juan ¿Qué se dice después de que alguien te ayuda? ¡Gracias! De nada Me divertí mucho hoy Con toditos jugué yo La arena voy a quitar ¡Ups! He ensuciado todo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí Yo sé la palabra Disculpa La palabra mágica es disculpa No olvides tu pala ¡Oh, gracias papi! He jugado bajo el sol Y castillos se oí Palabras mágicas suceden Oh, no Mi gorro voló ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí Yo sé la palabra Por favor La palabra mágica es por favor Lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¿Qué es ese desorden? No hay que preocuparnos si juntos trabajamos. ¡Vamos a arreglarlo! ¡Va a estar todo bien! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Juntemos las manos! ¡Con nuestro trabajo va a estar todo bien! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡Oh, qué pasó aquí! ¡Hay que revisarlo y solucionarlo! ¡No hay que angustiarnos! ¡Va a estar todo bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pepi! ¡Oh, hola, bebé! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡Oh, bebé! ¡Juntos lo arreglamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juntos lo arreglamos! ¡Va a estar todo bien! ¡Juan! ¡Es tiempo de un refrigerio! ¡Oh! ¡No hay que preocuparnos si nos organizamos! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Va a estar todo bien! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡Oh! ¡Eso se ve muy mal! ¡Vamos a arreglarlo con nuestro trabajo! ¡Y en poco rato va a estar todo bien! ¡Oh! ¡Hora de irnos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Oh no! ¡Hice un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh no! ¡Hice un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡No hay que preocuparse! ¡No hay que preocuparse! ¡Si juntos nos bajamos! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Va a estar todo bien! ¡Ja! 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 ¡Ja Cariño, ten cuidado con las puertas. No te vayas a lastimar. No hay que llorar, te vamos a ayudar. Tu raspón hay que cuidar. Te sanarás, como nuevo quedarás. Tu familia te ayudará. Mantente alejado de las puertas porque no te podemos ver. No, no. A leer, a leer, dinosaurios por doquier. Ups, sí, ups, que el balón no vi caer. Mami, un raspón me volví a hacer. Esa fue una fea caída. Pero está bien, te ayudaremos. No hay que llorar, te vamos a ayudar. Tu raspón hay que cuidar. Te sanarás, como nuevo quedarás. Tu familia te ayudará. Juan, siempre mira por dónde vas o te vas a lastimar de nuevo. No, no. A la tina, Juan, mi barco sobre el agua va a ir flotando. Pero está caliente y no me quemé. Ayúdenme a sentirme bien. Juan, mantente alejado del agua caliente. No hay que llorar, te vamos a ayudar. Tu raspón hay que cuidar. Te sanarás, como nuevo quedarás. Tu familia te ayudará. Esta es de agua fría y esta es de agua caliente y puede quemar. ¡No, no! Televisión, me gusta mirar. Salto muy alto, más, más, más. Pero me desvaneció el sillón. ¡Auchis, auchis! Me fui abajo. Juan, sé más cuidadoso por dónde juegas. No hay que llorar, te vamos a ayudar. Tu raspón hay que cuidar, te sanarás, como nuevo quedarás. Tu familia te ayudará. Bebé, no saltes en los sillones o camas. Y no te sientes ahí, te puedes caer. ¡No, no! Me debo apurar, va, va, va. Más veloz debo caminar. Pero me resbalé y en el suelo terminé. ¡Auch, muy fuerte, me golpeé! No te preocupes, papá. Estamos aquí para ayudarte. Papá, estará bien. No hay que llorar, te vamos a ayudar. Tu raspón hay que cuidar. Te sanarás, como nuevo quedarás. Tu familia te ayudará. No corras en pisos mojados, te resbalarás y caerás. ¡No, no! Si nos cuidamos, si nos cuidamos, no vamos ya. Si tentamos, te cuidarás, muy seguro estarás. Tu familia te ayudará. ¡No me atraparás! Tengan cuidado, no se hagan daño. Cuídense y siempre podrán jugar. Corres, corres al cruzar. Muy, muy rápido tú vas. Para y ponte a pensar. Cuidado al cruzar. Cuídense y siempre podrán jugar. Tengan cuidado, no se hagan daño. Quédense a salvo y podrán jugar. Los cordones ata bien o te podrías caer. Para y ponte a pensar. Si amarraste bien. Cuídense y siempre podrán jugar. Tengan cuidado, no se hagan daño. Quédense a salvo y podrán jugar. Tengan cuidado en casa o se pueden lastimar. Paga y ponte a pensar. Te puedes golpear. Cuídense y siempre podrán jugar. ¡Aquí van! ¡Aquí van! Tengan cuidado, no se hagan daño. Quédense a salvo y podrán jugar. No olvides pedir ayuda, pues sabemos qué hacer. Para y ponte a pensar. Te puedes lastimar. Cuídense y siempre podrán jugar. ¡Aquí van! 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 Tengan cuidado, no se hagan daño. Cuídense y siempre podrán jugar. ¡Aquí van! Si en verdad quieres nadar, flotadores hay que usar. Para y ponte a pensar. Te puedes ahogar. Cuídense y siempre podrán jugar. Cuídense y siempre podrán jugar. ¡Aquí van! Si algo quieres comer, hay que revisarlo bien. Para y ponte a pensar. Te puedes lastimar. Cuídense y siempre podrán jugar. ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Miren! ¡Papá está construyendo una casa de árbol! ¡Ia, ia, ia, o! Y se sienta en el tronco más alto. ¡Ia, ia, o! ¡Cuidado! Algo podría caer y hacerles daño. Tiene un serrucho, tiene un martillo, muchas herramientas, clavos y tornillos. ¡Papá construye una casa del árbol! ¡Ia, ia, o! ¿Cómo puedo ayudar? Tiene un serrucho, tiene un martillo, muchas herramientas, clavos y tornillos. ¡Papá construye una casa del árbol! ¡Ia, ia, o! ¡Ah! ¡Oh! No es seguro jugar con las herramientas. ¡Papá construye una casa del árbol! ¡Ia, ia, o! Usa madera para armarlo. ¡Ia, ia, o! Con un toc aquí, con un boom allá. Toc, toc, boom, boom, toc, boom. Sin cesar va a construir una casa del árbol. ¡Ia, ia, o! No, no, amiguito, es peligroso para ti. Anda con mamá. Mi amor, hay que pintar. Ayudamos a papá. Ayudamos a papá. ¡Ia, ia, o! Papá construye una casa del árbol. ¡Ia, ia, ia, o! Estas son muy pesadas para ti. Ven conmigo. Hay que escoger cosas para decorar. Y ayudamos a decorarlo. ¡Ia, ia, o! Unos trenes aquí y muñecas allá. Nico, no es seguro trepar sobre los muñecos. Muñecas, trenes por todo el lugar. Papá construye una casa del árbol. ¡La casa está lista! Papá construye una casa del árbol. ¡Ia, ia, o! Esperen, tenemos que limpiar primero. Está lleno de polvo. Y todos juntos limpiamos. ¡Ia, ia, o! Limpiar por aquí y barrer por allá. Esto es para ustedes, papá y mamá. Gracias, amor. Limpiar, barrer hasta terminar. Has hecho un buen trabajo. ¡Ia, ia, o! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Justo aquí, justo aquí, justo aquí. Me golpeé en el mueble, me golpeé en el mueble. Quiero a mi mami, quiero a mi mami. Pobrecito, 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 pobrecito. Bebé Juan, bebé Juan, con un besito, con un besito, sanará, sanará. ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Justo aquí, justo aquí. Caí de mi patineta y fuerte me golpeé. Quiero a mi mami, quiero a mi mami, quiero a mi mami. Oh, cariño, oh, cariño, siéntate, siéntate, con un besito, con un besito, sanará, sanará. ¡Ay, me duele! Ay, me duele Justo aquí, justo aquí Sé que hay una caja Me golpeé fuerte Quiero a mi mami Quiero a mi mami Oh, cariño, oh, cariño Ven acá, ven acá Con un besito, con un besito Sanará, sanará ¡Ajá! Ay, me duele Ay, me duele Justo aquí, justo aquí Se cayó un balde Y me golpeé fuerte Un buen golpe Recibe Oh, cariño, oh, cariño Ven acá, ven acá Que unos besitos, que unos besitos Te sanarán Te sanarán Oh, no Oh, no Globo No te preocupes, papá lo buscará Si te caes y te lastimas Te haré sonreír Si te caes y te lastimas Te ayudaré a estar mejor, sí, sí ¿Qué tenemos por aquí? Gracias, bebé Juan Listo, como nuevo Mucho mejor Si sales de la cocina Mira siempre al caminar Si te caes y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Papi, ¿estás bien? Está bien, está bien Un poquito de crema, una venda y listo Si estás jugando en el jardín Con cuidado hay que ir Si te dan un pelotazo Te ayudaré a curarte y sonreír Aquí tienes ambulancia, papi Tómame, bebé Juan Páselo a Nani Aquí tienes Esto te hará sentir mejor Si despiertas de una siesta Ten cuidado al caminar Si tropiezas y te lastimas Papi, ¿estás bien? Te ayudaré a curarte y sonreír Al rescate Al rescate Papi, vas a estar bien Aquí tienes cariño Si no ordenas tus juguetes Alguien puede tropezar Si tropiezas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Ups, perdón, papi Papi, aquí vamos No te preocupes, cariño Nos encargaremos de ti Si el bebé se está bañando Presta siempre atención Si resbalas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Oh, cariño No te preocupes, papi Todos estamos aquí Aquí para ayudarte Ayudarte a curarte y sonreír Oh, hola, Nicolás Cuidado, peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro Muy atentos, hay que estar, sí, sí La escuela es segura No hay peligro, no Los autos van muy rápido Con cuidado hay que cruzar La escuela es segura La escuela es segura No hay peligro, no Sí, 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 sí Buen trabajo, niños Cuidado, peligro Cuidado, peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro, muy atentos hay que estar sí, sí La escuela es segura, no hay peligro, no Las tijeras son filosas, no se tocan, no La escuela es segura, no hay peligro, no ¡Mira a mi elefante! ¡Qué lindo! ¡Agua! Cuidado, peligro, muy atentos hay que estar, estar Cuidado, peligro, cuando hay peligro Muy atentos hay que estar sí, sí La escuela es segura, no hay peligro, no El suelo mojado resbala, no se pisa, no La escuela es segura, no hay peligro, no Ahora se puede caminar No, no, cuidado, peligro, muy atentos hay que estar, estar Cuidado, peligro, cuando hay peligro Muy atentos hay que estar sí, sí La escuela es segura, no hay peligro, no No corremos, caminamos, muy muy despacito La escuela es segura, no hay peligro, no Sí Cuidado, peligro, muy atentos hay que estar, estar Cuidado, peligro, cuando hay peligro Muy atentos hay que estar sí, sí Ok, hora de ponerse cinturón de seguridad Bebé no quiere, no Si usas el cinturón, no te vas a lastimar Tienes que usar tu cinturón de seguridad En el carro usar tu cinturón de seguridad Siempre a salvo con tu cinturón de seguridad Nunca te suelte el cinturón de seguridad Oh no, señor Dino ¿Ves bebé? El cinturón te mantiene a salvo Hay que ajustar tu cinturón de seguridad Dentro de tu coche, cuando salgas a pasear Hasta no estar así, un bache llegas a encontrar Nunca te sueltes el cinturón de seguridad Señor Dino herido Tú estás bien porque estabas asegurado en tu coche Cinturón de seguridad Casco hay que usar y sin cinturón de seguridad Cuando quieras salir a montar tu bicicleta Salvo estarás Salvo estarás Si un bache llegas a encontrar Tu cinturón Nunca lo vayas a quitar Señor Dino herido Gracias al cinturón de tu bicicleta Tú estás bien Tienes que usar tu cinturón de seguridad Cuando vayas a pasear a un nuevo lugar A salvo estarás A salvo estarás Junto A papá mamá Nunca te sueltes El cinturón de seguridad Señor Dino Señor Dino Bebé Bebé Tu cinturón te ayuda a no perderte Cinturón 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 Vamos a limpiar Qué importante es ordenar Ordenar, ordenar hay que limpiar Los juguetes hay que guardar Alguien se puede lastimar Y nos sentiremos mal Guardemos bien los juguetes Y evitemos accidentes ¡Ole de almorzar! ¡Caliente! Ordenar, ordenar hay que limpiar Todo tiene su lugar No dejen sus cosas por doquier Siempre hay que guardarlas bien Respetemos nuestro hogar Todos lo van a apreciar Ordenar, ordenar hay que limpiar Cuando vamos a ordenar Nos podemos regresar Y no podremos jugar Hay que guardar los juguetes Porque tú, criante, crece ¡Oh! ¡Míralo! Ordenar, ordenar hay que limpiar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar No está bien, desordena todo Ordenemos poco a poco Hay que guardar los juguetes Porque podrían romperse Ordenar, ordenar hay que limpiar Ordenar, ordenar hay que limpiar Todo limpio quedará Limpiar, limpiar, limpiar Limpiar, limpiar es tan genial Que arreglamos todo acá Somos los mejores y arreglamos todo aquí Ocarenos ¡Buen trabajo limpiando, niños! ¡¡¡X! Na 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 Súper eres Na 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 Te cuidaremos Na 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 ¡Súper héroes! ¡Na, na, 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 na! ¡A resa que ya! Es súper, hiper, súper, hiper genial Estar seguros en todos lados Estemos súper, hiper, súper, hiper seguros Cuando jugamos en todos lados ¡Oh, no! ¡Hay un amigo en apuros! ¡Súper Bebé Juana, ¡es rescate! Na, 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 na ¡Súper héroes! Na, 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 na ¡Te cuidaremos! Na, 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 na ¡Súper héroes! Na, 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 na ¡A resa que ya! Es súper, hiper, súper, hiper bueno Estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos Cuando tiramos cosas al suelo ¡Oh, no! ¡La cáscara no debe ir aquí! ¡Nada de basura en el suelo! Na, 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 na ¡Súper héroes! Na, 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 na ¡Te cuidaremos! Na, 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 na ¡Súper héroes! ¡La, la, 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 la! ¡Arrasate ya! Es súper, hiper, súper, hiper bueno estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos y esperemos para jugar ¡Princesa Sofía, al rescate! ¡No subas por allí! ¡Es peligroso! ¡La, la, 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 la! ¡Súper héroes! ¡La, la, 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 la! ¡Te cuidaremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Súper héroes! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Arrasate ya! Es súper, hiper, súper, hiper genial estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos y juguemos con mucho cuidado ¡Estás a salvo ahora! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Hemos salvado a la humanidad! ¡Súper héroes! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Juan? ¿Qué pasó, Juan? ¡Oh, ya veo! Te hiciste un raspo Vamos adentro Tienes un pequeño raspo Un pequeño raspo Un pequeño raspo Aunque tengas un poco de dolor Pronto estarás mejor Así es como la limpiamos todita Limpiamos todita Limpiamos todita Un poco de crema Y una curita Mejor ya vas a estar La revisaremos en un ratito En un ratito En un ratito Con un abrazo Y un besito curado ¿Qué darás? ¡Sí! ¡Sí! Hola, mi amor ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón Para ver si ya está curado Revisaremos tu raspón Con atención Con atención Antes de ir al exterior Revisamos con atención Pondremos también Una linda curita Linda curita Linda curita De dinosaurios Y nuevecita Linda Y muy bonita Después un beso En la rodilla En la rodilla En la rodilla Con mucho amor Tu familia Te va a cuidar ¡Juan! ¡Poder de Tricerato! ¡Poder de Estegosaurio! ¡Hola, Juan! ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón Y veamos si está bien Papá va a observar tu rodilla Tu rodilla Tu rodilla Con tiempo va a estar Totalmente sanita Y lista para jugar Ahora hay que cambiar Tu curita Tu curita Tu curita Es de trenes Y nuevecita Y te protegerá Vamos a darle Un pequeño besito Pequeño besito Pequeño besito Pronto ya estarás sanito Y podrás correr Y saltar ¡Chu, chu! Tengo el tren más rápido ¡Chu, chu! ¡No! El mío es más veloz ¡Chu, chu! Hola, Juan Hola, Juan Revisemos tu raspón De nuevo Revisemos la curita La curita La curita Revisemos tu rodilla Curada Ya está Ya se sanó Tu pequeño raspón Pequeño raspón Pequeño raspón Muy buen trabajo Sí, señor Ahora a jugar No más raspones Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan Tu raspón Ya no está Hay que celebrar Yo puedo hacerlo ¡Gua! 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 Lágrimas Fuera ya Otro día Volverán Es hora De jugar Lágrimas Fuera ya Bebé Juan Mírame Te prometo Estarás bien Bebé Juan Mírame Te prometo Estarás bien Lágrimas 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 Ya no están Otro día Volverán Bebé Juan Quiere jugar Lágrimas Ya no están A ver si encontramos animales Sí Tal vez un oso Bonitas Marisposas Mosquito Fuera Mosquito ¡Au! ¡Pica! Lágrimas Fuera ya Otro día Volverán Es hora De jugar Lágrimas Fuera ya Bebé Juan Mírame Haremos que no pique más Bebé Juan Mírame Haremos que no pique más Lágrimas Ya no están Otro día Volverán Bebé Juan Quiere jugar Lágrimas Ya no están A ver si encontramos animales ¿Están cansados, niños? ¡No! ¡Para nada! ¡Es divertido! ¡Saltemos! ¡Sí! Lágrimas Fuera ya Otro día Volverán Es hora De jugar Lágrimas Fuera ya Bebé Juan Mírame Tu gorro seco Y limpio está Bebé Juan Mírame Tu gorro seco Y limpio está Lágrimas Ya no están Otro día Volverán Bebé Juan Quiere jugar Lágrimas Bebé Juan Mírame Mírame Vamos todos a jugar Lágrimas 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 Ya no están Otro día Volverán Bebé Juan Quiere jugar Lágrimas Ya no están Estrella Estrella El suelo Bebé Juan Lágrimas Bágrimas Tres Fue un accidente, estarás bien Llámanos para ayudar Si nos caemos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá ¿Qué haremos para evitar más accidentes? Pedir ayuda Auchi bubu, auchi bubu Te puedes golpear Puedes tener un accidente cualquier día Me tropecé con juguetes Y sonó muy fuerte Fue un accidente, mi bebé Aquí estamos, no llores Si nos tropezamos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá ¿Qué haremos para evitar más accidentes? Guardar los juguetes Auchi bubu, auchi bubu Te puedes golpear Puedes tener un accidente cualquier día Me corté el pulgar Con el cuchillo de acá Fue un accidente, no estás triste Solo espera, ya viene el papá Si nos cortamos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá ¿Qué haremos para evitar más accidentes? No tocar nada afilado Auchi bubu, auchi bubu Auchi bubu, te puedes golpear Si llamas a mamá o a papá Todo bien va a estar Todo bien va a estar Todo bien va a estar Así preparamos los panqueques Panqueques con los huevos y la leche Así preparamos los panqueques Mira que bien se ven Así lo haré también Así es como ordenamos Los juguetes levantamos Junto a mi mamá Lo hago a ordenar mi cuarto Así es como ordenamos Aquí los juguetes colocamos Así es como ordenamos Y qué bien ha quedado Así lo haré también Así es como la ropa doblamos Ropa doblamos Ropa doblamos Así es como la ropa doblamos Y organizamos Así es como la ropa doblamos Luego estiramos y guardamos Así es como la ropa doblamos Qué bien me has ayudado Du 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 Así lo haré también Así es como la ropa doblamos Lago el carro Lago el carro Así también ayuda a lavarlo Con agua, jabón y un trapo Du 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 Así es como lavamos el carro, lavamos el carro, lavamos el carro Así es como lavamos el carro, bien limpio lo dejamos Así lo haré también Así a bingo alimentamos, alimentamos, alimentamos Así a bingo alimentamos, agua y galletas mudamos Así a bingo alimentamos, alimentamos, alimentamos así A bingo alimentamos para que siempre esté sano ¡Dú, dú, dú, dú! ¡Juntos lo logramos! ¡Vamos a la playa! ¡Nos encanta ir al mar! ¡Vamos a la playa! ¡Te gustaría ir! ¡Vamos a la playa! ¡Nuestro lugar favorito! ¡Vamos a la playa! ¡Amamos la playa! ¡Seguros en la playa! Bloqueador, bloqueador, no olvides tú Bloqueador, bloqueador, bloqueador No queremos que te quemes ¿Qué debemos usar? Bloqueador ¿Nos ponemos un poco? Y por favor Jugando en la playa Es genial jugar junto al mar Jugamos en la playa ¡Te gustaría jugar! Jugando en la playa ¡Nuestro lugar favorito! Jugamos en la playa ¡Es muy divertido! ¡Seguros en la playa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con la arena en los ojos! ¡Cuidado! ¡Cuando! ¡Hagas un castillo! ¡Cuidado de qué! ¡Arena! ¡Arena! ¿Y a dónde va? ¡A tus ojos! Corriendo en la playa Corremos juntito al mar Corremos en la playa ¡Te gustaría correr! Corriendo en la playa ¡Nuestro lugar favorito! Corremos en la playa Sintiéndonos libres ¡Seguros en la playa! Sombra, sombra Vengan a la sombra Sombra, sombra Cuando hace calor ¿Dónde hay que estar? En la sombra ¡Está fresco! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Nadando en la playa Nos encanta nadar en el mar Nadando en la playa Quisieras nadar Nadando en la playa Nuestro lugar favorito Nadamos en la playa Nadando en el mar Seguros en la playa Cuidado, cuidado Cuando vengan las olas Jueguen con calma Y no se caerán ¿Qué debemos hacer? Estar atentos Cuando vemos que... ¡Hola, grandes! ¡Sí, sí! Nos encanta la playa ¡Oh! ¡Oh! Vamos al parque, bebé Juan Vamos todos a jugar Muy bien Nos vamos a portar Con cuidado Hay que saltar Nos podemos lastimar Temar Recuerda, subimos por las escaleras Y bajamos por el tobogán Jugar en el parque es Muy, muy divertido ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Solo quiero jugar y jugar Con mis amigos ¡Uh, hurra! ¡Mami! ¡Mira! Vamos todos a jugar Muy bien Nos vamos a portar Con cuidado Hay que saltar Nos podemos lastimar Cuidado, bebé Juan Hay que mirar Antes de pasar Jugar en el parque es Muy, muy divertido ¡Oh, sí! Solo quiero jugar y jugar Con mis amigos ¡Uh, hurra! ¡Wow! Tus protectores Las rodilleras y coderas Te protegerán si caes ¡Uh, hurra! Vamos todos a jugar Los protectores hay que usar Ellos nos protegerán Nos podemos lastimar ¡Mira qué protegida está! Me encanta patinar Es lo mejor que hay, hay, hay Siempre quiero patinar Es tan divertido, sí ¡Puedo ir más rápido! Me encanta andar en bicicleta Es lo mejor que hay, hay, hay Por el parque andar y andar Con cuidado Hay que ir, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! Ten cuidado Al andar despacio Hay que frenar, sí, sí ¡Sí! Siempre hay que mirar Muy bien Si no te quieres lastimar, sí, sí ¡Oh! 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 ¡Sí! Jugar en el parque es Muy, muy divertido, sí Solo quiero jugar y jugar Con mis amigos ¡Uh, hurra! Bebé Juan, no te alejes del parque solito Vamos todos a jugar Muy bien, nos vamos a portar Con cuidado hay que saltar Nos podemos lastimar ¡Chó, chó! ¡Chó, chó! ¡Chó, chó! ¡Chó, chó! ¡Chó, chó! Jugamos aquí, jugamos allá Jugamos sin parar Siempre con cuidado Porque ups, luego hay pum pum Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado ¡Ups! Hay un pum pum ¡Oh! ¡Oh! ¡Chó, chó! ¡Chó, chó! ¡Chó, chó! ¡Ups! ¡Hay un pum pum! Burbujas aquí y burbujas allá, por todo el lugar. Siempre con cuidado porque puede pasar algo. Rápido y lento también, muy divertido es. Siempre con cuidado encima. ¡Splash! ¡Hay un pum pum! ¡Oh! ¿Pintamos aquí, pintamos acá? Muy lindo va a quedar. Siempre con cuidado porque puede pasar algo. Rápido y lento también, muy divertido es. Siempre con cuidado encima. ¡Splash! ¡Hay un pum pum! Caminamos aquí y allá, vamos sin parar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado si no, nos hincamos Estamos aquí y también por allá, estamos sin parar Siempre con cuidado porque ups, mami pum pum Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado si no, ups, mami pum pum Limpian aquí, limpian allá, vamos por acá Siempre con cuidado porque ups, luego hay pum 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 Mami y papi van a regar las plantas que hay acá Siempre con cuidado si no, splash, nos mojamos ¡Sí! ¡Ya estoy listo! ¡Rum! ¡Rum! ¡Sí! ¡Aú, aú, aú! ¡Jug, jugar! ¡Seguro! ¡Jug, jugar! ¡Seguros, sí! Jugaremos, ¡seguros, sí! Al jugar, seguros hay que estar Usar el casco es genial ¡Vamos ya a comenzar! El casco nos protegerá ¡Aquí voy! ¡Adiós, papi! ¡Ten cuidado! Jugar, seguros, jugar, seguro, sí Jugaremos, ¡seguros, sí! A jugar, seguros, jugar, seguro, sí Jugaremos, ¡seguros, sí! Al jugar, seguros hay que estar El cinturón hay que usar El cinturón de seguridad Nos mantiene en nuestro lugar Cariño, siempre debes abrochar tu cinturón de seguridad ¡Listo! ¡Ten cuidado! ¡Gracias, mamá! Jugar, seguros, jugar, seguro, sí Jugaremos, ¡seguros, sí! A jugar, seguros, jugar, seguro, sí Jugaremos, seguros, sí Al jugar, seguros hay que estar El pare hay que respetar Roja, roja, es esta señal Frena y te divertirás ¡Bien hecho, amiguito! ¡Ten cuidado! ¡Sí, papi! Jugar, seguros, jugar, seguro, sí Jugaremos, seguros, sí A jugar, seguros, jugar, seguro, sí Jugaremos, seguros, sí ¡Bien hecho, chicos! ¡Wow! ¡Qué divertido, niños! ¡La seguridad primero! Mochila, lista Osito, listo ¡Sí! Ya estás listo para ir a la escuela, cariño Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas, vas ¡Wow! Primero colgamos el malet Maletín Colgamos el maletín así Primero colgamos el maletín Y luego pa-pa-mos a clase Tu tarjeta con tu nombre, bebé Juan ¡Wow! Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas, vas Luego nos tomamos una foto Una foto con mamá Nos tomamos una foto Y luego pa-pa-mos a clase ¡Wow! 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 Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, 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 ir Juego con mis amigos Y aprendo con mis amigos Y aprendo cosas nuevas, vas Ahora nos quitamos los zapatos Los guardamos, mos, muy bien Ahora nos quitamos los zapatos Y luego pa-pa-mos a clase ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¡Ya estás listo! ¡Buen trabajo, bebé Juan Amo ir a la escuela Yo siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas, vas Nos lavábamos las manos Las lavamos muy, muy bien Nos lavábamos las manos Y luego voy, voy, voy a clase ¡Buen trabajo! ¿Estás listo para ir a jugar? Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas La escuela es muy, muy, muy divertida Aprendemos mientras jugamos La escuela es muy, muy, muy divertida Aprendemos y nos divertimos ¡Soy un lino! ¡Sí! ¡Y yo un panda! Quisiera que siempre fuese invierno El invierno es la mejor estación Claro que no, Nico, no lo creo ¿Recuerdas la última vez que fuimos a la playa? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Podemos jugar con la arena Y ver todo el mar Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido ¡Me encanta el verano y el cielo brillando! ¡Me encanta el verano! ¡Me encanta el verano! ¡Es muy divertido! Ese no fue un buen día ¿Recuerdas cuando hicimos un fuerte de nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Se pueden hacer guerras de nieve Y un gran iglú Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Las guerras de nieve no son divertidas ¿Recuerdas cuando fuimos al parque acuático? ¡Eso fue muy divertido! Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío El parque acuático es divertido Me encanta el tobogán Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando ¡Me encanta el verano! ¡Es muy divertido! Los toboganes no son divertidos ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Podemos jugar con la nieve Y no es muy lleno Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Deslizarse en la nieve Es peligroso ¿Recuerdas cuando fuimos a la piscina? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Ir a la piscina es divertido Nado, cero y río Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido ¡Ese fue un mal día! ¡Ese fue un mal día! Las clases de hockey que tomamos Eso fue divertido Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Usar patines y jugar al hockey Es de lo mejor Es mucho mejor Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido El verano es mejor ¡Claro que no! Estás equivocado ¡Tú estás equivocado! ¡Hey! ¿Cuál es el problema? Mamá, papá ¿Qué estación es mejor? ¿Verano o invierno? Las dos estaciones son maravillosas Y las pasas en familia ¡Sí! ¡Rom, rom! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Ah? ¿Ah? Ovejita negra ¿Quién es lana hoy? ¡Sí! Tres bolsas Tengo yo Para el maestro Y para la dama Y para el niño Al final de la cuadra Ovejita negra ¿Quién es lana hoy? Si tres bolsas Tres bolsas Tengo yo ¡Casi terminamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo ovejita! ¡Ve, vejita! ¡Ve, vejita! ¡Vuelve aquí ovejita! Ovejita negra, ¿quién es lana hoy? Sí, tres bolsas tengo yo Para el maestro y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita negra, ¿quién es lana hoy? Sí, tres bolsas tengo yo No está aquí ¡Anoté! ¡Sí! ¡Mira esto! Ovejita negra, ¿quién es lana hoy? Sí, tres bolsas tengo yo Para el maestro y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita negra, ¿quién es lana hoy? Sí, tres bolsas tengo yo ¡Atrápala! 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 ¡Atrápé una! ¡Atrápé una! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay no! Ovejita negra, ¿quién es lana hoy? Sí, tres bolsas tengo yo Soy una oveja ¡Soy una oveja! ¡Sí! ¡Bebé, bebé! ¡Hola amiguito! ¿Quieres trabajar con papá? ¡Sí! ¡Sí! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo Primero el carro hay que elevar Para la rueda quitar Juntos lo hacemos genial Ya verás La rueda reparada está ¿Lo hicimos amiguito? ¡Sí! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Papi? Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo El carro por debajo hay que chequear El carro por debajo hay que arreglar Juntos lo hacemos genial Juntos lo hacemos genial Ya verás El carro por debajo arreglado está ¡Sí! ¡Qué divertido! Chequeemos el limpia vidrios ¡Oh! 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 ¡Está vacío! ¡A llenarlo! ¡Oh! ¡Oh! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo ¡Oh! 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 Papi, papi y yo El limpia vidrios arriba y abajo va Jajaja El limpia vidrios arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás El limpia vidrios arriba y abajo va ¡Espera! ¡Papi mira! ¡Oh! ¡Vamos a ver qué sucede! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos adiviar todo Papi, papi y yo La luz dejó de funcionar La luz dejó de funcionar Juntos lo hacemos genial Ya verás La luz quedó espectacular Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo ¡Sorpresa! Te veo, mami Salimos muy temprano De paseo Solo mi mami y yo Sentados en el carro Nos vamos, nos vamos lejos Vamos, sí señor A la tienda de helados Vamos luego de que salgas del salón Mami, mami Mami, te amo tanto Regresa pronto por favor Cuando tengo hambre Mi mami trae comida rica y diversión Sopita de verduras y con su ayuda Aprendo a usar el cucharón Tu sopa favorita Te hice hoy día De dinosaurios y arroz Mami, mami Me encantó Me sirves otro tazón Si me traigo Me lastimo Mamá me hace sentir mejor Un gran abrazo Y un besito Ahora muy sanito estoy Pobrecito Mi bebito Se hizo un pequeño raspo Mami, mami Te amo tanto Ahora me siento mejor Si en la noche Tengo miedo Y de temor Tiemblo y tiemblo Mami viene a Darme un beso Que manda todo el miedo Lejos No tengas miedo No tengas miedo Mi pequeño Un beso Y a dormir sereno Mami, mami Te amo tanto Y ahora ya no tengo miedo Todos los días Todos los días Mami, mami Mami, mami Te amo tanto Y ahora hay que descansar Mami, mami, mami Mami, mami Tu acuarela Ahora la voy a enmarcar Mami, mami Te amo tanto Tú eres la mejor mamá Te amo mucho, mami Te amo también, mi amor Gracias Vengan amigos, vamos a jugar a un nuevo juego Es muy fácil, les mostraré Primero tomen los mangos, luego pongan la cuerda detrás de ustedes Prepárense, muevan la cuerda y salten Genial, ¿listos para empezar? Toma la cuerda y ponla detrás de ti Concéntrate muy bien y salta una y otra vez No olvides que la cuerda no debes pisar Hasta que quieras parar Muy bien, Sofía ¿Les gustaría ver el video? ¡Sí! Saltar con un amigo es mucho más genial Trabajando juntos se divierten más Salten una y otra vez sin parar Hasta que no puedan más ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy divertido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No olvides tu gorra, Anita Coloca dos amigos tomando la cuerda Porque con más personas es más divertido Salta con cuidado Salta con cuidado Porque tu sombrero Puedes salir volando Wow, ese es el reto de la serpiente ¡Muy gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos para el siguiente reto? ¡Sí! La cuerda va en el suelo y como un reloj Va girando y a tiempo hay que saltar Salta de arriba abajo sin parar Hasta no poder más ¡Ja ja ja! ¡Estas son muchas vueltas, Bebé Juan! Para el último reto, los cinco van a saltar Y yo voy a mover la cuerda junto a un amigo ¡Sí! Y si ayuda no puedes encontrar A un arco en tu cuerda puedes saltar Tómense las manos, salten uno, dos, tres Hasta no poder más ¡Bien! ¡Ja ja ja! ¡Esos fueron grandes saltos en equipo! ¡Felicitaciones! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No, Brinko, no! Son mis zapatos Oh, no los muerdas más ¡Uy! Son mis zapatos Molesta, voy a estar ¡Uy! Respira porque está bien Bingo, solo quería jugar Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender Oh, no, mi carro Ese es mi carro Y ahora está mal Ese es mi carro Triste voy a estar Mira, se puede arreglar Ya lo reparé Está bien ¡Gracias! Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender Oh, no, tengo miedo Bajo la cama Monstruos hay Bajo la cama Da miedo ver Mira, no hay nada aquí Ya no temas Estoy para ti Yo te cuidaré ¿Sí? Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender Mmm, ¿dónde está Teddy? ¿Dónde está mi osito? Creo que se fue ¿Dónde está mi Teddy? Triste estaré Sonríe, pequeñín Lo encontré Y está justo aquí Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Vuelo a ustedes! Oh, no, no, no Levántense Algo hay que hacer A movernos 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 Ejercicios hay que hacer Movernos 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 Crecer fuertes es genial Movernos 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 Te sentirás bien Vamos todos Vamos todos Justo así Un, dos, tres Sí, sí, sí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando Estamos jugando Estamos jugando Oh, no, no, no Mírenme Hey, mírenme A movernos 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 Te sentirás bien Saltemos Arriba y abajo Muevanse ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vamos Oh, no, no, no Levántense Algo hay que hacer A movernos 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 Crecer fuertes es genial Movernos 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 Sanos hay que estar Vamos a correr en el lugar Poder, poder Mucho, mucho Hay que hacer Y Hay que hacer Hay que hacer ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nos relajamos Relajamos Ay, no, no, mírenos Y unacer A movernos Movernos Hacer ejercicios juntos Movernos Para estar bien Saltar, saltar Como un cuernijito Saltar, saltar Un, dos, tres Necesitanos Ese aire Yo soy fuerte Sí, sí, sí Sí, sí, sí Las tormentas Son nuevas, son grandes Y ruidosas Les sepan y retumban En las nubes Perfectamente Aterradora No se preocupen Solo es el cielo Las nubes parpadean Arriba en el cielo Pueden verlo Son bonitas Hacen que la noche brille No tengas miedo Es un destello de luz Estamos a salvo La tormenta La tormenta acabó No se preocupen No se preocupen No se preocupen Ellas se estrellan Los truenos hacen boom, boom No tengan miedo Si escuchan un boom y un bang Estamos a salvo Somos más ruidosos Somos más ruidosos que la tormenta ¡Sí! 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 Las tormentas Son nuevas, son grandes Y ruidosas Destello y retumban En las nubes Desde tormenta Aterradora Cuando hay tormenta No tengan miedo Si ven un destello Pronto se irá Cuando hay tormenta No tengan miedo Si escuchan un boom y un bang No griten Si hay oscuridad Estamos a salvo ¡Sí! 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 Las tormentas De miedo Son grandes Y ruidosas Destellan Y retumban En las nubes Vete Tormenta Aterradora No se preocupen Si escuchan ruidos Sean valientes No tengan miedo No se preocupen Sé que asusta No estamos solos No tengan miedo La tormenta se irá Estaremos bien ¡Sí! 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 Buenas noches ¡Sí! 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 Las tormentas de miedo Son grandes Y ruidosas Te estrellas Y retumban De las nubes De esta tormenta Aterradora Suena muy fuerte Aterradora El trueno es muy fuerte Pronto se irá Esto da miedo, porque es muy fuerte Pero estaremos bien Seremos valientes, desaparecerá Y estaremos a salvo Con mamá y papá ¡Uy! ¡Uy! ¡Vengan! Vamos a los juegos, sí, sí, sí Vamos a los juegos, sí, sí, sí Cinturrones puestos y a disfrutar Ya estamos por llegar Ven con mamá, te ayudaré Ven con papá, deslízate Ven con nosotros, solo no estés Cuando juegues en el parque Sube bien alto, te ayudaré Camina con cuidado, aferrarte Ven con nosotros, solo no estés Cuando trepes en el parque Arriba y abajo saltarás Arriba y abajo rebotarás Los zapatos te sacarás Cuando saltes en el parque A las barras vamos ya Bebé, cuando contento está Atreparse sin llorar Papá te va a atratar Con las pelotas a jugar Haz a morirse en ese mar Todos a saltar y a disfrutar Cuando estamos en el parque Todos juntos nos gusta estar Amamos crepar, saltar y jugar Ricos batidos de gustar Siempre juntos en el parque Hey niños, ¿saben de dónde vienen Los huevos y la leche? ¿Del supermercado? Les enseñaré Ha, ha, animales de gran Ha, animales de gran Ha, que saben hacer Ha, ha, animales de gran Ha, animales de gran Ha, que geniales son Gagallinas ¿Qué es lo que hacen? Gagallinas Ponen huevos Si Gagallinas ¿Qué es lo que hacen? Gagallinas Ponen huevos Si ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos huevos hay aquí? ¡Sí! ¡Megallinas! ¡Ah, ah! Animales de granja Animales de granja ¿Qué saben hacer? ¡Ah, ah! Animales de granja Animales de granja ¡Qué geniales son! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Leche deliciosa! ¿Ahora saben de dónde viene la leche? ¡Sí! ¡Vacas! ¡Ah, ah! ¡Abejas! ¡Las abejas son nuestras amigas! ¡Ah, ah! Animales de granja Animales de granja ¿Qué saben hacer? ¡Ah, ah! Animales de granja Animales de granja ¡Qué geniales son! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡A-A-A-B-B-JAS! ¿Qué es lo que hacen? ¡A-A-A-B-B-JAS! ¡Hacen dulce miel! ¡A-A-A-B-B-JAS! ¿Qué es lo que hacen? ¡A-A-A-B-B-JAS! ¡Hacen miel para ti! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ahora saben de dónde viene la miel! ¡Sí! ¡Nos gustan las abejas! ¡A-A-A-A-A-Nimales de granja ¡A-A-A-Nimales de granja! ¡Qué saben hacer! ¡A-A-A-Nimales de granja! ¡A-A-Nimales de granja! ¡Qué geniales son! ¡A-A-A-A-A-Nimales de granja! ¡Una sorpresa de parte de nuestras ovejitas! Las ovejas nos mantienen calentitas Vamos a patinar sobre hielo Cascos puestos y nos protegemos Amo patinar ¡Sí! ¡Es tan divertido! Patinemos juntos, nos divertiremos ¿Listo para intentarlo, bebé Juan? ¡Tengo miedo! No te preocupes, estaré aquí contigo De la mano patinemos juntos Un pie a la vez patinemos juntos Muy bien, bebé Juan Lo haces genial Sigue patinando, pero ten cuidado ¡Más no! Está bien, cariño Lo haces genial Esto te ayudará a sostenerte, bebé Juan Siéntate aquí Juntos patinando Mira qué bien lo hacemos Papi hace piruetas Mira qué bien se mueve Ya aprenderás Lo harás genial Patinarás solito como yo Miren esto Miren esto ¡Estoy bien! Doy, doy vueltas como una bailarina Miren, ve Es tan divertido patinar Y girar así Vamos juntos A patinar Vamos juntos A patinar ¿Quieres venir conmigo a hacer otro intento? ¡Sí! Muy bien, bebé Juan Así se hace Patina súper bien Así se hace Mirenme Cómo lo hago Patina su alito Está divertido ¡Hurra! ¡Sí! ¿Quién tiene ganas de jugar hockey? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Vamos a jugar todos al hockey Patinar sobre el hielo Es muy divertido Tira al arco Harás un gol Has hecho un gol ¡A papá! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Miren patitos! ¡Qué bonitos! Diez patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Diez patitos hacen cuac, 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 cuac ¿Cuántos podremos pescar? ¡Ajá! Un, cuac, dos, cuac Dos patitos hay ¡Dos podemos atrapar! ¡Wow! ¡Wow! Ocho patitos nadando van Vamos a atraparlos ya ¡Ocho patitos hacen cuac, 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 cuac ¡Cuántos podremos pescar! ¡Ajá! ¡Vamos! Tres, cuac, cuatro, cuac Cuatro patitos hay Cuatro pudimos atrapar ¡Tengo uno! ¡Yo también! ¡Yo también! Tres, cuac, cuatro, cuac, cuac Seis patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Seis patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? Cinco cuac, seis cuac Seis patitos hay Seis pudimos atrapar Tengo uno también Seis patitos Cuatro patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Cuatro patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? Siete cuac, ocho cuac Ocho patitos hay Ocho pudimos atrapar ¡Tres, cuac, cuac! Ocho patitos ¡Sí! Dos patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Dos patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? Nueve cuac, diez cuac Diez patitos hay Diez pudimos atrapar ¡Diez patitos! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! Todos los patitos salieron ya Pongámoslos de vuelta Tú y yo Todos los patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos regresar? Un cuac, dos cuac, tres patitos Cuatro cuac, cinco cuac, seis patitos Siete cuac, ocho cuac, nueve, diez patitos Ahora diez patitos hay ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, siap! ¡Gracias!